Los temas de ciudad hay que ventilarlos en los espacios que la Constitución y la Ley ha definido. La Corporación Autónoma, con mucha actitud positiva, atendió la invitación del Consejo Municipal, como en otras oportunidades la ha hecho, pero sí echamos de menos la actitud frente a la ciudad de algunos miembros del Consejo Municipal. Vemos a veces que se convoca el Consejo Informal para tratar otros temas menores y no este tema que la Corporación ha asumido con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y no sea atendido. De todas maneras, la Corporación Autónoma vino en su calidad de autoridad ambiental y como tal nosotros estamos dispuestos a atender las inquietudes del Consejo Municipal y de los 46 consejos municipales de nuestro departamento del Tolima. ¿Pero no le parece una grosería que se hubiera planteado la posibilidad de hacer un debate y que posteriormente a que usted asiste y lo cancele? Bueno, yo venía a dar un informe de todo lo que nosotros hemos surtido para lograr una concertación responsable y de avanzada en el POT del municipio de Ibagué. No tendría yo la posibilidad de calificar si fue nefasta o no la convocatoria. De todas maneras, nosotros estamos dispuestos a volver y sobre todo a compulsar las diligencias como ya yo lo había afirmado. Si presenté la denuncia, desde luego debo seguir con mi coherencia y presentarla ya ante las instancias pertinentes. ¿Director, qué otros aspectos han podido detectar, digamos, en esta concertación ambiental y no fueron resultados por el municipio? La corporación autónoma ha definido, ha encontrado que se variaron después del proceso de concertación dos clases de puntos. Los primeros se variaron unos puntos de carácter urbanístico sobre la cual la corporación no tiene autoridad. Pero respecto a unos puntos que tienen carácter de asunto ambiental, de determinante ambiental y de lineamiento ambiental que sí tiene que ver con la corporación, fueron ampliamente variados y eso fue lo que ya en comunicación expresa se la mandamos al alcalde municipal para que tenga la certidumbre de variar el decreto en caso de que el tribunal administrativo declare la exequibilidad, lo varíe de acuerdo a lo que se conceptó en la mesa de trabajo durante más de dos años con la corporación autónoma en cuanto se relaciona al tema ambiental. ¿En la edificabilidad que se puede decir que no es competencia de costos y no es una cosa que se convirtió en la multa en España? En caso de temas de urbanismo sí se cambiaron varios puntos. En casos ambientales hubo más de 10 observaciones ambientales encontrando por ejemplo que se disminuyó de 500 a 300 metros la zona de mitigación que se había establecido en la zona urbana hacia la zona rural. Se disminuyó también la franja que se había dispuesto durante varias mesas de 500 a 300 metros de la posibilidad de que no haya fumigaciones aéreas en ese entorno de esa zona de los 500 metros próximas a las zonas que están habitadas.